La aguda temporada baja en que algunas instalaciones turísticas llegaron a ocupaciones de solo el 5%, lo mismo de la zona de playas que en la ciudad de Tulum, parece que finalmente les da un respiro a los hoteleros de la región, pues por ahora algunos centros de hospedaje, incluso de alto nivel, como el Hotel Mezanín en la cercanía de la zona arqueológica, alcanzan ocupaciones del 90%. En este hotel, a diferencia de otros, en la temporada de verano, es el turismo extranjero el que ocupa mayormente sus habitaciones. Pues, bueno, sí está mejorando, está mejorando comparado con dos semanas atrás. Esperamos que mejore conforme pasan las semanas. Ya pronto viene el turismo italiano, entonces esperamos ver alguna mejoría. ¿Cómo están operando ahorita? ¿Qué porcentaje de ocupación tienen? Pues es variable, de repente algunos días está súper tranquilo, otros días está lleno. Actualmente más americanos. Al turismo nacional no lo hemos visto en esta temporada, no tenemos ningún huésped de origen mexicano. Afortunadamente en el hotel tenemos un 90%. La temporada de verano ha traído también un importante número de vacacionistas nacionales que optan, sin embargo, por otro tipo de instalaciones, y para los que varios hoteles de la zona costera ya ofrecen precios preferenciales. En el caso del Hotel Mezanín, la habitación más sencilla rebasa los 200 dólares por noche, pero en la misma franja costera hay posibilidades de alojamiento desde los 500 pesos por noche. ¡Gracias! ¡Gracias!